Ha sido una jornada que comenzó ayer a las 6 de la tarde, bastante buena, las actas han venido bastante completas, creo que se ha hecho una buena tarea de fiscalización por parte de todas las fuerzas políticas, bastante bien la simbiosis con respecto a las autoridades judiciales y terminando con los números más o menos en lo que determinó el escrutinio provisorio, por lo cual no habría mayores cambios en relación a los legisladores, que es donde interfiere un poco esta situación y bueno, los municipios de Fiambalá y algunos otros que han sido bastante ajustados los resultados, pero que se mantendrían según lo que determinó el domingo a la noche. Bien, principalmente en cuanto a legisladores provinciales, juntos por el cambio, estarían ingresando 4, ¿es así se ratifica eso? Por lo pronto sí, no ha terminado el escrutinio, tal vez pueda salir alguna mesa o un par de mesas que alteren ese resultado, por lo que se ve hasta ahora no ha variado más de uno o dos votos para un lado y para el otro, por lo cual se mantienen los mismos porcentajes. En el municipio de Fiambalá sí también se ratifica la victoria de búsqueda, que era reñido, era casi voto a voto, pero también se ratifica esto. Por lo pronto sí, la verdad que sí, creo que no se ha alterado absolutamente nada en esa mesa, no la estuve escrutando yo particularmente, pero no se alteraría ningún resultado en ese sentido. ¿Alguna categoría o algo que hayan puesto el ojo en este escrutinio definitivo además de esto? Particularmente hemos estado atentos a la categoría de diputados, a la categoría de presidente de la nación, porque claramente, bueno, en eso se define el futuro del país, es la disputa que viene con relación al frente de todos, unidos por la patria, y la libertad de avanza de Javier Milei. Entonces creo que es fundamental que Catamarca tenga los números prolijos, porque lo que viene para el 19 de noviembre es el destino de la Argentina, son cuatro años de vivir de esta manera, o cambiar definitivamente el régimen en el que estamos viviendo, por lo cual creo que es fundamental que todas las provincias podamos aportar la solidez en el escrutinio y que realmente el voto de la gente, de la población, se vea reflejado en los números de un escrutinio. ¡Gracias!